Amigos del Club de Ajedrez Torres Santiago y de la Liga de Ajedrez Veraguas, en nuestro segmento de nuestro canal, Conociendo las Aperturas, hoy les voy a presentar una variante, o mejor dicho, un gambito, que se realizó en el recién finalizado Toronel de Guaycancí en Holanda, entre Chaquillarma Mediaro y Andrey Esipenko. La Apertura se conoce como Gambito Devin, sin embargo, algunos la llaman como Gambito Mamediaro, pero vamos a presentar la variante para que la vayan conociendo, y si algún día a ustedes en alguna partida oficial o amistosa se la jueguen, ya ustedes más o menos la conozcan, sepan qué es lo que hay que hacer en ese momento. Iniciemos con la partida. Con pieza blanca, Chaquillarma Mediaro de Azerbaiyán inició con D4, a lo que Andrey Esipenko de Rusia contestó con C6. La partida continuó con C4 y E6. Ante esta situación, aquí hay muchas jugadas que son normales y que definitivamente no tienen tanto estudio, porque el ajedrez, prácticamente ya todas las variantes y todas las jugadas, la gente se las conoce y en la apertura hay que salir bien librado antes de que empiece el medio juego para no quedar inferior en el final de la partida. Ejemplo, aquí caballo C3 sería contestado con alfil B4, conocido como defensa ninso india. Caballo F3 sería contestado con D5, conocida como defensa ortodoxa. Y G3, que es la que se conoce como la catalana. Sin embargo, hablando de G3, en esta ocasión, Mamediaro jugó G4, entregando el peón de G4, ya que puede ser capturado inmediatamente por el caballo. Sin embargo, esa captura no es recomendable por la teoría, porque a caballo por peón viene E4, ataca con la dama el caballo, y al retirar el caballo después de E5, el caballo no tiene más nada que regresar a su casilla de origen, y las blancas quedarían a cambio del peón ganado con todas sus piezas en la primera fila. Por tal razón, hay muchas formas de contestar aquí. Ejemplo, alfil B4, aquí, que es la más agresiva, y H6, para evitar G5, que es la más tímida, la más pasiva. Sin embargo, el gran maestro Andrés Sipenco utilizó el recurso que dice la teoría que ante un ataque en un flanco hay que reaccionar en el centro. Y en efecto, así fue. D5. G5, caballo, E4. Ahora el caballo se centraliza en la casilla y está atacando el peón de G5. Sin embargo, Mamedia Rojo ni siquiera lo defiende y hace el movimiento alfil G2. Ahora se está atacando el caballo. Se amenaza alfil por caballo y después peón por alfil se quedan con los piones doblados. Sin embargo, aquí existía la posibilidad de que Sipenco capturara el peón con el caballo, caballo G5, a lo que vendría caballo C3. Y si alfil B4 vendría Dama B3, ataca el alfil. Alfil por caballo, peón por alfil, y las blancas se quedarían con la pareja de alfiles. Sin embargo, en estos momentos, Andrés Sipenco se va por la variante más agresiva y juega alfil B4, jaque, a lo que Mamedia Rojo inmediatamente mueve al rey. a F1, perdiendo el enroque en plena apertura. Pero eso tiene como objetivo que ya ahora esta pieza y esta pieza están en teoría mal colocadas. Ejemplo, si se va a capturar nuevamente el peón, caballo por peón, que es el gambito propiamente dicho porque se está entregando el peón porque ni siquiera se va a defender, entonces vendría el movimiento Dama B3, ataca el alfil. Y al quitar el alfil, vendría entonces peón por peón, y a peón por peón viene alfil por peón, y se ataca aquí y se ataca acá. Y entonces, Mamedia Rojo se dio cuenta de que con eso no ganaba nada, y sencillamente regresa el alfil, se anticipa esa trampa, y ahora sí está atacando el peón. con alfil, con caballo y con Dama. Y entonces, Mamedia Rojo lo defiende con H4, y la partida continúa. Ahora, ese penco tranquilamente se enrosca, Mamedia Rojo juega caballo H3, y ese penco contesta con C6. Ha creado una cadena, como se le llama, para neutralizar la fuerza de la gran diagonal del alfil del G2. Ahora, aquí, vamos a ponerle fin al análisis de la partida entre Andrés y Penco y Chakirma Mediaro. Y ustedes pueden dar sus opiniones, sus comentarios, cómo le parece la partida, si le gustó, no le gustó, si hay ventaja para las blancas o para las negras. Como comentario final, la partida se realizó unas cuantas jugadas más, y posteriormente acordar la tabla. Así que bueno, espero que el video les haya gustado, ponganme un pulgar arriba, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, y nos vemos en una próxima ocasión. Saludos y hasta la próxima.